Música 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 Oye la próxima yo no presto la candela ¿Por qué me dañen? Música 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 Que calor No esta haciendo calor si no como una cosa fea o sea calor calor no es como arigüe esta vuelta arigüe esta yo voy a aspirar sable si voy a aspirar el almuerzo usted no come carne por pollo malito ¿así? ¿como la vas a gustar si la latina? mira carne de resi ¿así? como piloto digo yo no escuchaba nada chupa, chupa, chupa pues si no chupa como va a aprender Fabio va a dar buena, va a dar buena chupando aquí está también nos llegó esta mañana con la ñola chupa chupa duro chupa 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 la última buceta, que como voy a ir? ¿me esperas ya o que? ah marica es que todo anda desareitado antes seria mas panza cuando va para Toribiu hace dieta este lo paso nan Fabio vea la señora vino a visitar tenemos visitas, no puede estar madreando tan feo ni pegando la gaña en los asientos y las mesas y las mesas esto es aburrido aquí en todo el mundo y la gata que va a ser mi puta y la gata es mal parido y el puta y la gata es mal parido y el puta y la gata es una caja de fósforo para ponerlo si ya hizo veis, yo no tenía una caja de fósforo oye, parece que todo es una... el gas la piedra tiene una piedra ahí, algo de cunapis si pero si no chupa chupa Javier chupe chupe tiene que chupar Javier pero si sabe no Javier, no chupar no, no ahí si me puede para darle una opinión Fabricio Caso estudió conmigo fue compañero de todo eso si 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 yo quería yo sabía la técnica pero ustedes agarraron todo pues con eso estuve cocinando y ya estaba así si si no ya va a empezar por un niño chiquito no el que no ve el que vea mi papá le dice que era un foto de niñez no explotó para un niño para un niño para un niño que explotara y no no ahora quedamos sin candela si dale cigarrito a un Fabio si ay no si mira hay una villa hay una villa también si ah 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 vaya 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 diga Fabio a él le guste para la tienda para la tienda para el niño si, si, claro si, si ¿hay una canterita a Fabio? vamos vamos ¿sí? si ahí está grano ah ¿puedo comparte? no va a estar bien ahí ¿el convivio? si si la negra es que le pasa si el contrario como Fabio pero a gusto pues necesitamos plata para volvernos a ir vas a jugar hoy ¿Va a jugar? No Juguemos los dos Los dos contra ellos dos Y le vamos a ganar a otros dos ¿Se acuerda? Pero vamos a ganar ¿Se acuerda usted ganó como 15 mil cosas y ganó a ellas? Oye, no hay que pagar Hay que cazarles Hay que cazarles Hay que cazarles No, Javier tiene plata Él casa los dos mil de él Yo casa los dos mil mil Y usted casa los dos mil Serían ocho mil 500 ya les va a llegar a él Él está afiliado a ese programa A adulto mayor Le va a llegar una buena gotica 500 mil ahora A mi que me dé 200 No, Javier A usted de adulto mayor Le va a llegar 500 mil Y Pilo dice que usted le tiene que ganar 300 mil Y usted queda con 200 ¿Usted qué dice, Javier? Javier, ¿era que usted comparte con Pilo? Y es que le toca, es que le toca Y no lo saco aquí La verdad no le va a ayudar ni nada ¿Cierto? Pero es que tanta ayudadera también, ¿no Javier? ¿Cierto, Javier? ¿Usted ya le ha ayudado mucho? Imagínese, si ella le dio techo acá Dándole comida Dándole comida Dándole comida ¡Ah! Ya sé Ya está detrás de Fabio, nada más para que le den comida, ¿no Pilo? Claro, claro ¿Cierto, obvio? Donde esté usted allá ¿Por qué? Porque ¿Por qué Pilo mantiene donde usted está? Porque ahí está la comidita, ¿no? Claro La comida ahí está a mi lado Y le dan a Fabio También le tienen que dar a Pilo Entonces, a los le gusta el de atrás de Fabio Y don Fabio come poquito, ¿no? No, don Fabio, usted come poquito y Pilo come Come tres veces, Fabio Suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos